Amigos, así amanece Venezuela el día de hoy y luego de este recorrido informativo seguimos con más noticias. Así es, y se las contamos, y es que este lunes se llevó a cabo una concentración en la Plaza de la Pagüita. Así es, ahí muy cerca del Palacio de Miraflores, aquí en Caracas, conmemoraron los 21 años del 4 de febrero de 1992. Allí el Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, leyó una carta escrita y firmada por el Presidente Hugo Chávez, dirigida al pueblo venezolano. Mónica Velo nos tiene los detalles. ¡Sientanme entre ustedes en este Día de la Dignidad Nacional! ¡Estoy con ustedes, llevando la bohina roja y el brazarate tricolor, multiplicado en el amor popular! ¡El amor que me sana y me da vida! ¡4 de febrero, bendito seas, por ahora y para siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hugo Chávez Frías, comandante y jefe de la revolución bolivariana! El Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que este martes, en la sesión del Parlamento, se presentarán pruebas de presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados diputados de la oposición. Y no solo va a ser la denuncia, vamos a ir hasta las últimas consecuencias de los que estén implicados en esos hechos. Vamos a ir, que se haga la investigación como debe ser, que se le llame la inmunidad parlamentaria a quien tenga que llenársele para demostrar dónde está la corrupción acá en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional también participó en estos actos conmemorativos. En su representación tomó la palabra el Mayor General Wilmer Barrientos, comandante estratégico operacional, quien aseguró que los sueños del 4 de febrero se están haciendo realidad y que el cuerpo castrense venezolano actual no es elitista. Algunos compañeros de la Fuerza Armada que pudieran estar viendo este acto como una indiscusión de un alto general en la politiquería, quiero decirles que para estar aquí hay que tener claro qué es la politiquería y qué es la política, y aquí estamos hablando de las altas políticas del Estado, de los altos intereses del Estado venezolano. El Gobierno Nacional invitó a todo el pueblo venezolano a unirse al homenaje que se llevará a cabo este martes en la Asamblea Nacional a Noel Rodríguez. Desde Pauvita, Mónica Velo, Noticiero Benevisión.